Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Se estrena un nuevo gobierno con él, todas las promesas que están ahí en el aire por el momento y que esperamos que se concreten. Hemos hablado de cuál fue el programa de Michelle Bachelet para estos cuatro años que vienen. Y por supuesto una autoridad que debiera ser nuestro mejor amigo y una persona a la que queremos tener mucho en Panorama 15 para conversar y para pedir lo que queremos en las regiones. Es a Ricardo Cifuentes, actual, nuevo, estrenadito de paquetes, subsecretario de Desarrollo Social, Regional y Administrativo. Muchas gracias Ricardo por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación Paloma. Encantado de estar aquí. Ricardo, tenemos tantos temas que hablar. Usted como subsecretario tiene una tarea titánica porque el programa de gobierno de Michelle Bachelet es muy ambicioso en materia regional. Nosotros queremos que se cumpla, pero ¿cuál es su sensación y cómo lucha contra este escepticismo regional, que usted conocerá mejor que nadie porque tiene una historia vasta en regiones, trabajo, etcétera, su carrera, de que en realidad han pasado y han pasado y han pasado los gobiernos y estas mismas promesas se han hecho con mayor o menor medida, pero finalmente no se han ejecutado? Bueno, yo creo que lo que tú dices es evidente, digamos, yo soy de las regiones, vivo en región, trabajo en Santiago ahora, pero vivo en La Serena y tengo, por tanto, una mirada, digamos, desde las regiones y desde los territorios para enfrentar los problemas del país. Y efectivamente Chile es un país enormemente centralizado que está más frenando, creo yo, el desarrollo de las potencialidades de cada uno de los territorios. Y lo que tenemos que hacer es pasar de la propuesta, digamos, de estas cosas que siempre se han dicho en poesía, en los programas, y que terminan siendo finalmente prosa y a veces bastante amarga porque terminamos todos desilusionados. Entonces hay como una fuerza en algún lado que se conoce poco, digo yo que es por una parte de la fuerza oscura, digamos, o del lado oscuro de la fuerza, que a veces nos pasa la cuenta y a los que tenemos voluntad de centralización se nos termina pasando el tiempo. Ese quizás es el gran desafío de estos próximos años, que no se nos pase el tiempo, porque tenemos voluntad, tenemos a una Presidenta de la República que ha sido muy explícita en esta materia, ya no podemos pedir más voluntad política, la tenemos toda. La Presidenta ha sido en esta materia extremadamente explícita y por tanto los regionalistas hoy día tenemos una gran oportunidad, pero corresponde que nosotros seamos capaces de desarrollarla. Claro, ese es el gran pánico, que cuando uno llega de regiones a Santiago, el lado oscuro de la fuerza definitivamente te absorbe y se te empiezan a olvidar las grandes convicciones. Pero el asunto de la voluntad política es también relativo, porque el Poder Ejecutivo es uno de los poderes que tienen que colaborar en esta lucha y da la impresión que también el Poder Legislativo ha tenido una deuda bien importante con la ciudadanía en materia de descentralización. ¿Cómo están ustedes planificando sus acuerdos políticos y sus cercanías con los partidos para que este apoyo efectivamente se concrete? Bueno, eso tiene que ver con la estrategia. Nosotros hoy día tenemos un programa, tenemos un alineamiento, queremos desarrollar acciones en diversos ámbitos y esas acciones esperamos que cuenten con el respaldo de los actores políticos que por lo demás se han comprometido. Existen diversas instancias que han generado debates sobre estas materias y nosotros esperamos traducir esos debates y esas ideas en planteamientos concretos, proyectos de ley, en fin, modificaciones, nuevos mecanismos de aplicación de políticas públicas, en fin, que hagan que se empiece a mover, digamos, el desarrollo regional. Nosotros lo vamos a hacer, evidentemente, desde el punto de vista económico y muy fundamentalmente desde la perspectiva de las políticas públicas, que es nuestra responsabilidad. Pero aquí, evidentemente, hay una responsabilidad del sector privado que va mucho más allá que las políticas públicas. Y en eso, francamente, en los últimos años ha habido más retroceso que avanza. En este sentido, ¿qué proyectos en concreto tienen algún nivel de urgencia de ley o para ustedes tienen mayor urgencia para poder empezar a ejecutar hoy día o enviar al Congreso? Bueno, desde luego hay una que quizás es la más simbólica porque, creo yo, es como la punta del iceberg que permite mostrar todo el fondo que queremos desarrollar y que es la elección directa del Intendente. Esa reforma, que es una reforma dura, digamos, que requiere modificación, una reforma constitucional profunda, que nos va a cuestionar incluso el armado institucional completo del Estado, va a demandar una discusión profunda respecto del Chile que queremos y de las regiones y de la relación entre el centro y la periferia, en fin. Pero hay toda otra gama, una gama enorme de otras actividades que esperamos desarrollar el paralelo de tal manera que, como entendemos que la del Intendente va a ser una discusión compleja, tenemos ya en el Parlamento hoy día un proyecto de ley que la propia Presidenta Bachelet envió en el año 2009 y que está todavía en discusión, ya fue aprobado por el Senado y está en discusión ahora en la Cámara de Diputados, pero que ha generado una serie de discusiones. Nosotros estamos en esta semana haciendo un relevamiento de todas las observaciones que tiene el proyecto. ¿Qué proyecto? Es el proyecto que transfiere competencias a los gobiernos regionales y que además define la elección del presidente del Consejo Regional. Dos elementos que, en mi criterio, detonan con mucha fuerza el proceso de descentralización. Hay elementos además de contexto que son muy importantes. Fíjate que esta semana o la semana pasada se instalaron por primera vez en la historia de Chile en los consejos regionales electos democráticamente y directamente. Eso... Consejos que aún no tienen atribuciones claras. Que no tienen atribuciones, pero que además están presididos por un intendente designado. Entonces tú tienes hoy día a 16, 22, 28, en algunos casos, consejeros regionales que fueron electos por la ciudadanía y que iban a estar presididos. O sea, la agenda de la discusión del Consejo la va a definir un intendente designado. Tú eres tipo salmón, haciendo Chile otra vez. Exactamente. Pero entramos a una tierra, yo creo que aquí abrimos una ventana que ya no podemos volver a cerrar. O sea, al menos hay una tensión ahí que va a haber que resolver. Y esa tensión, en mi criterio, va a generar desarrollo y va a hacer que estos procesos se aceleren. Este proyecto del intendente fue completamente transversal a todas las múltiples candidaturas que tuvimos en la última elección. No había nadie que estuviera en contra. ¿Cuál es la sensación que ustedes tienen de que la oposición vaya o no vaya a apoyar este tipo de medidas? Yo creo que este es un tema transversal que a veces atraviesa, digamos, las posiciones políticas desde el punto de vista nacional. Uno se encuentra con senadores y diputados que tienen un planteamiento bastante más descentralizado y no los puede ubicar claramente en uno u otro partido. Pero, sin embargo, a la hora de tomar decisiones, yo creo que las cosas se tienden a complicar. Entonces, yo soy muy optimista porque, además, creo que por primera vez en la historia tenemos a una presidenta que ha demostrado una voluntad política de descentralizar enorme. Tenemos un programa que ella ha comprometido con la ciudadanía que tiene medidas concretas respecto a la descentralización. Y tenemos, además, la voluntad, digamos, el hecho de que me hayan nombrado a una persona que vive en La Serena, que estudió en La Serena, que tiene su proyecto de vida en una región. Bueno, quiere decir algo, digamos, y yo desde luego voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que esas cosas se manifiesten en acciones concretas. Vamos a ir un poco más adentro. Tenemos muchos temas. Las regiones, en realidad, abarcan y tenemos permanentes temas muy diversos aquí. El tema del agua, el tema del medio ambiente, que es un tema permanente en regiones, el tema de la participación ciudadana, la administración de recursos naturales. Así que queremos ir de a poquito. Hay un planteamiento en el programa que dice que quiere que este gobierno tenga un rol activo, que este Estado tenga un rol activo en la equidad ambiental. ¿De qué forma nosotros vamos a ver ese rol activo del gobierno en materia medioambiental? Un ejemplo muy concreto, incluso un poco más allá que lo ambiental. Tiene que ver con la justicia territorial. Tú sabes que hoy día, independientemente del lugar donde se encuentra una empresa de gran tamaño, las patentes normalmente se pagan o en Vitacura, o en Santiago, o en Las Condes. Y tú tienes como una, yo podría nombrar muchos ejemplos, aquí nosotros los conocemos, las personas que ven este programa también, digamos, que teniendo grandes empresas que a veces contaminan, y bastante, terminan pagando su patente comercial en Santiago. Y eso no puede ser. Eso es una injusticia de las peores, digamos, porque a las regiones o a las comunas que están en regiones le dan lo malo, le genera todo el problema ambiental, pero no solo el problema ambiental, el problema de congestión, el problema de retiro de basura, en fin. Y los beneficios se los lleva a una comuna que no tiene nada que ver, que no tiene ninguna relación con el entorno donde está instalada esa empresa. Nosotros lo que queremos es promover una ley que tienda a que las empresas, particularmente las de mayor tamaño y en un plazo determinado, estas cosas no hay por qué hacerlas de la noche a la mañana, apresuradamente, pero sí hay que hacerlas, paguen la patente allí donde corresponde. Tú tienes, te encuentras a veces con ejemplos que son muy violentos desde el punto de vista argumental. Supermercados que tienen inversiones millonarias, 15, 20 millones de dólares, que pagan 18 mil pesos de patente, al lado de una sastrería de un señor que ha hecho toda su vida a un pequeño local, que pagan 150 mil o 200 mil pesos de patente. Es una crítica permanente. Eso no puede ser, ¿no es cierto? Ahí hay una cosa que yo creo que nadie resiste. Ahora, cuando tú conversas esto desde el punto de vista político, no te encuentras a nadie, ni siquiera a los empresarios, que rechacen esta medida. Entonces la cuestión es, ¿por qué en 20 años no hemos sido capaces de pasar esa ley y de aprobarla? Entonces eso es lo que yo llamo la fuerza oscura, digamos. El lado oscuro de la fuerza, que a veces no se entiende por qué, pero siempre está ahí. Y es como una cosa que, no sé si es una autocensura o algo que nosotros tenemos que ser capaces de romper. ¿Y qué tiene que ver con este inmovilismo que se genera a veces respecto a estos cambios tan necesarios? Ahora, hoy día hay muchos proyectos, hoy día ya no es cuestión de llegar y poner una termoeléctrica o de llegar a instalar cualquier, no sé, ampliación minera, etcétera, ¿no? Como de proyectos mineros, ejecutar. Hoy día la ciudadanía está muy atenta y no quiere que le vengan a mover los pollos de su lugar, donde ellos han estado toda su vida, etcétera. ¿Cuál va a ser el rol o qué definiciones tienen ustedes como Estado? ¿Cuál va a ser su participación en el control, en el cumplimiento de las normas medioambientales, en este estudio de factibilidad que siempre está en duda, ¿no? Todo el mundo sabe o todo el mundo plantea que en realidad aquí hay la fuerza oscura, el lado oscuro de la fuerza está todo el rato actuando y en realidad se aprueban proyectos que no se debieran aprobar, etcétera. Bueno, lo primero es decir que nosotros queremos dar vuelta un poco al enfoque, digamos, y de lo que se trata es que es devolverle a las regiones la capacidad de acción en esta materia. Nosotros desde Santiago podemos normar, podemos promover, podemos ser muy proactivos, digamos, pero si las regiones, los territorios, digamos, no son capaces de empoderarse y tomar iniciativas, no solo en materia ambiental, sino que en cualquier otra materia, pero particularmente en las ambientales, vamos a tener una dificultad porque se nos va a pasar, digamos, la micro y vamos a tener proyectos que van a estar instalándose, digamos, a veces con mucha necesidad y con mucho acento en la generación de empleo y en algunos beneficios locales que son realmente importantes, pero que a la larga generan también impactos muy nocivos. Yo tengo varios ejemplos, yo fui intendente de la presidenta Bachelet hasta marzo del 2010 y nosotros nos opusimos tenazmente a la instalación de Barrancones, por ejemplo, que después en el gobierno de Piñera lo aprobaron en un mes, nosotros nos opusimos durante tres años. Bueno, y ahí están los resultados. Un gobierno regional empoderado en la Serena que contó con el apoyo, además de la presidenta de la República, para oponerse a un proyecto que nosotros creíamos que era nocivo para el sector de Isla de Choro y Punta de Choro, que es una reserva natural que tú conoces, en fin. Bueno, ahí hay un planteamiento concreto. Nosotros decíamos no, a pesar de que había 1.500 millones de dólares de inversión, 2.500 puestos de trabajo, en fin, nos traían una... Cuando nos presentaban el proyecto eran puras bondades, digamos. Pero nosotros evaluamos que en el largo plazo íbamos a tener, íbamos a sacrificar una zona que es reconocida no solo en Chile, sino en el mundo por sus características ambientales. Bueno, ahí hay acción. Entonces lo que nosotros buscamos es que esa acción se promueva desde los territorios. No tenemos que esperar de que sea una autoridad nacional, digamos, finalmente, o a veces también internacional, la que nos diga lo que tenemos que hacer. Y para eso hay que tener un poquito de fuerza, cojones, dicen algunos, y eso es muy necesario. Ahí está todo este pánico, o por lo menos esta sensación, estas voces que dicen que en realidad el gobierno de Michel Bachelet va a tender a desacelerar nuestro crecimiento, va a tender a hacer creer a los inversionistas que en realidad ya no somos lo que éramos antes, justamente por este tipo de cosas, porque la ciudadanía está más activa. ¿Cuál es la postura desde la subsecretaría y desde el gobierno respecto de estos pánicos que tienden a frenar esta capacidad de moverse? ¿Podría ser el lado oscuro también? Sí, claro. Forma parte de eso, digamos, del lado oscuro. Pero mira, yo creo lo siguiente, dos razones muy fundamentales. Este argumento de que ir hacia mayor equidad puede detener el crecimiento en Chile, yo creo que es una cosa decimonónica, digamos, y que nadie que enfrente seriamente el tema del desarrollo es capaz de poner un argumento con fundamento, digamos, sobre la mesa. Pero lo vemos todos los días en las noticias. Pero como te digo, eso es casi como el lado oscuro. Entonces yo lo que digo es, denos cifras reales, argumentos concretos no existen. Segundo, además la propia experiencia de Chile ha mostrado que eso no es así. En 24, desde el retorno a la democracia, nosotros hemos hecho varias reformas tributarias, hemos ido creciendo insuficientemente en materia de equidad y hemos crecido económicamente de manera muy significativa. Nosotros creemos, en segundo lugar, creemos que si tú agregas equidad en los ingresos, en educación, en mejor salud, en fin, pero además oportunidades para los territorios, estamos frente a una tercera revolución y eso le va a inyectar a Chile una nueva energía desde los territorios que va a hacer que nuestro crecimiento económico florezca con más fuerza todavía. ¿Por qué no darle la oportunidad a Isén o no darle la oportunidad a Arica, que está hoy día pasando por una coyuntura compleja, desde allí hagamos desarrollo territorial que sumado vaya generando sinergias que nos permitan darle un segundo o tercer aire al crecimiento de Chile? ¿De qué forma uno le da una oportunidad a Arica o a Magallanes? ¿En qué cosa concreta uno le puede decir ya, vaya? Mire, cuando uno mira lo que ha ocurrido con los diferentes países que tienen fronteras, hay que mirar además a nada más que a nuestros vecinos, a nuestros hermanos peruanos, a los hermanos argentinos que han desarrollado ciudades extraordinarias en las fronteras con Chile. ¿Por qué ellos lo pueden hacer y no lo hemos podido hacer nosotros? En el fondo, ¿por qué el crecimiento de Tacna y no el de Arica? Y a quienes le... Que es algo que a los ariqueños les duele mucho, además. Bueno, pero además, mira tú lo siguiente, ¿a quiénes les ha ido mejor en la vida en los últimos 20 años? ¿A los peruanos o a los chilenos? Desde luego, tú miras todos los indicadores y nos ha ido mejor a nosotros. Ahora el problema es que no hemos sido capaces nosotros de ponerle la fuerza suficiente a Arica. Arica requiere un esfuerzo, ya que estamos hablando de eso, un esfuerzo especial. No solo de los ariqueños, de todos los chilenos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que Arica logre tomar un segundo aire. Y también Magallanes y también la ICEN. ¿Y ese es uno de los objetivos de su gestión? Eso está en las primeras medidas de la presidenta. Yo tengo una responsabilidad. Arica, en los primeros 100 días de su gobierno, tenemos que ser capaces de sacar planes de desarrollo para esas localidades extremas, que generen un cambio significativo y que hagan que Chile entero entienda que vamos a hacer una apuesta muy distinta por el crecimiento y el desarrollo de esa zona. Pasemos a otro de los puntos que nos convocan. Para hacer ese plan de desarrollo, ¿qué medidas de participación ciudadana van a estar involucradas para que los ariqueños sientan que ese plan tiene que ver con ellos? Este es un tremendo desafío, porque el riesgo que corremos... Entiendo que en Arica tenemos cinco planes desde el año 90, a la fecha. Y nosotros vamos a ir por el sexto. En Magallanes tenemos cuatro o cinco. Digamos, en AICEN lo mismo. El presidente Piñera tuvo un plan que está en ejecución ahora en AICEN. Entonces, el desafío es que vamos a llegar de nuevo a construir un plan y los aiceninos, los ariqueños, la gente de la Araucanía, de Magallanes, en fin, nos va a decir, bueno, vienen de nuevo con el famoso plan. Ese es un desafío. Ahora, lo que nosotros buscamos es que este plan sea ampliamente participativo. Estamos tratando de diseñar... No, no tratando. Estamos diseñando un mecanismo... Lo digo al revés, lo digo bien, digamos. Los gobiernos regionales están diseñando un mecanismo para tener un plan lo más participativo posible. Y así está bien dicho, y no como lo quería decir que estaba mal dicho. No estamos diseñando nosotros desde Santiago. Ellos están diseñando un mecanismo, una metodología que permita que tengamos un plan ampliamente participativo, ojalá con algún tipo de referendo regional, digamos. Nosotros queremos que la comunidad de Arica, de Magallanes, en una oportunidad al menos vaya y exprese su opinión respecto de las cuestiones más fundamentales de ese plan. O sea, se va a articular una institucionalidad para que la ciudadanía participe. Porque esa institucionalidad hoy día no existe, es solo voluntario. Claro, nosotros queremos que ojalá transformemos esto en una obligación y que legalmente después hagamos que los gobiernos regionales, también los comunales, hagan un proceso de participación obligatoria para la aprobación de planes de desarrollo. Digamos, eso es lo mínimo que podemos pedir. Usted tendrá sus propias cartas Gantt, sus propios plazos, y se habrá puesto unas flechitas en el calendario. ¿Cuándo cree usted que Arica va a tener un plan? Nosotros estamos obligados a tenerlo de aquí a 100 días, o sea, en realidad a 93. Y no nos queda más que... No nos queda mucho. Estamos trabajando aceleradamente con los gobiernos regionales, que además se están instalando, entonces tenemos el doble desafío de que se instalen rápido, y además que empezamos a trabajar en paralelo en el plan. Hay algo que le preocupa mucho a la gente, que es qué proyectos medioambientales en general que afectan a las regiones que desarrolló el gobierno de Sebastián Piñera van a continuar y cuáles se van a cortar. Yo diría que es una discusión que hay que hacer muy localmente, muy regionalmente. Desde luego nosotros tenemos varias... Estamos presionados por distintos lados, digamos. Entendé hoy día que se va a revisar el proyecto de hidroacciones, hoy día en el seno del Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, como ese se van a estar revisando, pero nosotros no somos del ánimo de lo que ocurrió hace años atrás, en que un presidente por teléfono termine un proyecto, digamos. Eso no corresponde a que haya una institucionalidad que nosotros esperamos que funcione, que funcione bien, adecuadamente, con todos los filtros y en todas las instancias que sean necesarias, porque eso asegura que se considere la participación de las personas, pero además se vayan incorporando criterios técnicos y criterios políticos que hagan que la decisión final sea una decisión razonable. Vamos, se nos está empezando a acabar el tiempo, así que vamos a tratar de avanzar con... Tenemos un desafío permanente a nivel regional. O sea, vemos que todo el mundo habla de que Santiago es tan espantoso, está tan contaminado, está tan colapsado, pero la verdad es que, por lo menos en Panorama 15, hemos visto que la Serena Coquimbo también están empezando a colapsarse, que Puerto Montt tiene graves problemas, sobre todo con el desarrollo de Alerce. Entonces tenemos a lo largo de Chile grandes problemas de administración de las ciudades. ¿Por qué parece que nadie estuviera pensando en las ciudades? ¿Qué va a hacer esta gestión por planificar una ciudad que sea sustentable, que se preocupe de que la gente tenga efectivamente la calidad de vida, que va huyendo a buscar a las regiones y se encuentra con estos tacos? Así es. Ahí tenemos un desafío enorme, porque en el programa nosotros hemos puesto como prioritarias los temas de Antofagasta, de Coquimbo la Serena, de Valparaíso Viña, de Concepción Tarcahuano y yo creo que suma rápidamente Puerto Montt. Hasta ahora no existe una política de gestión vial regional. Hay una institución que yo la quiero mucho porque tuve mucho contacto en años anteriores con ella, pero que hay que descentralizarla casi ya, digamos. ¿Cuál? La SECTRA, la Secretaría Ejecutiva del Transporte. Esa es una entidad, fíjate, que para el norte de Chile funciona desde Valparaíso. Entonces yo les tengo mucho cariño a los profesionales que están ahí, pero les digo con mucha fuerza también de que no es posible resolver el problema de Antofagasta desde Valparaíso. O no es posible resolver el problema de Puerto Montt desde Concepción. El problema de Puerto Montt es que hay que resolverlo en Puerto Montt. Y si necesitamos profesionales, bueno, tenemos que aplicar los incentivos necesarios para que ingenieros en transporte, gente que se ha preparado, y que hay varios en Chile, puedan ir a vivir a Puerto Montt. ¿Por qué no? Si hay gente que quiere hacer eso. Entonces, fíjate que yo he tenido reuniones, hace poco me reuní con gente, conductores de colectivos, o dueños de colectivos en algunos sindicatos en La Serena, también en Concepción. Y ellos dicen que han tratado de gestionar, han hecho propuestas para mejorar, con pequeñas iniciativas, la gestión a veces de una esquina, para mejorar el taco, en fin. Y resulta que esas decisiones se terminan tomando en Santiago. Si ellos tienen que alargar 20 segundos o 30 segundos, una luz roja o una luz verde, o si tienen que hacer un pequeño desvío en una vereda, esas cosas se demoran primero meses en ser estudiadas. Y en segundo lugar, las decisiones no se toman allá, se toman en Santiago. No puede ser. Que ni siquiera saben dónde está el semáforo. Y ni siquiera conocen la vereda. Entonces, ahí tenemos un rol, ahí tenemos que ir muy rápido, porque tenemos que hacer cosas muy rápido. Hay cosas estructurales, obviamente, que no las vamos a resolver mañana ni pasado mañana. Pero hay cosas de gestión de tránsito local que podemos acelerar de manera descentralizada. Subsecretario, se nos acabó el tiempo. Nos quedaron pendientes temas claves, el agua entre ellos, la organización de la ciudadanía. Tenemos muchas preguntas que han hecho nuestros propios colaboradores de Panorama 15, así que queremos tenerlo de vuelta aquí. Encantado. Yo quiero felicitarlos, además, por el programa, porque yo soy un adicto al programa, lo he visto siempre, y creo yo que los que nos gusta el tema, digamos, desde distintos puntos de vista, la regionalización, el generar oportunidades para nuestros territorios, tenemos aquí una buena plataforma. Así es que, si me invitan, yo vengo encantado. Al servicio. Así es. Hasta aquí llega nuestro capítulo de Panorama 15. Siempre queremos estar viendo cuáles son las promesas, cuáles son los planes, que nosotros como ciudadanos tenemos el deber de estar fiscalizando, hinchando para que se cumplan. Esto, sin duda, va a ser fruto de la obsesión y de lo tercos que somos los chilenos, mucho más que de la capacidad y paciencia que tengamos de esperar que ocurran las cosas. Así que, nos vemos en un próximo capítulo. Esperamos sus comentarios en Facebook y Twitter. Gracias por su sintonía. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.